A lo largo de nuestra vida hemos visto muchas series animadas, y es que hay caricaturas y series que descaradamente le han copiado a series famosas y reconocidas a lo largo del tiempo, por eso hoy te mostraré 5 caricaturas que son copias de otras series animadas. Recuerda que estaré mandando saludos al final del video a todas las personas que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y me brinden su apoyo. 5. Los Padrinos Mágicos Todos nosotros hemos visto alguna vez Los Padrinos Mágicos, y a quien no le hubiera gustado tener unos padrinos como Cosmo y Wanda para que nos cumpliera nuestros deseos. Sin embargo, hay una serie que le ha copiado totalmente a Los Padrinos Mágicos, y fue nada menos que Pizzle Pinky, una serie animada de televisión canadiense australiano. En esta serie Nina consigue un teléfono en su cumpleaños que adentro de este hay un genio que le concede cualquier deseo, y de igual manera que en Los Padrinos Mágicos también se tiene que mantener en secreto a Pizzle Pinky. Esto sin duda es muy descarado por parte de esta serie, y como era de esperarse, Pizzle Pinky no tuvo mucha audiencia. 4. Hora de Aventura Las divertidas aventuras de Finn y Jake han sido plagiadas por parte de una serie de China llamado The Legend of Looking Pie. Tanto los personajes y el estilo de animación es muy parecido a Hora de Aventura, y por si no era más claro, en su tema de apertura, estos personajes imitan de igual manera a Finn y Jake en su tema de apertura, como cuando salen los personajes junto con sus nombres y cuando Finn levanta sus manos y sale el nombre de la serie. También de que el protagonista en vez de tener un compañero perro, tiene un caballo que habla, al menos eso es diferente, y claro destacando que el protagonista tiene una mochila igual que Finn. 3. The Loud House The Loud House ha sido una de las mejores series animadas y con mejor audiencia para Nickelodeon, por su estilo de animación y las aventuras de Lincoln y su familia. Sin embargo, Too Loud es una serie animada por parte de Dream Wars que descaradamente se ha copiado en varias cosas a The Loud House. Por ejemplo, el nombre de la serie, el estilo de animación y la apariencia del personaje principal de Too Loud es muy parecido a Lincoln. También mencionando que en esta serie, la trama consiste en dos personajes voluntarios de una biblioteca que son los más ruidosos y cada día en este sitio es muy loco y hay mucho caos. Esto es muy similar a las aventuras de la familia Loud, en donde Lincoln vive en una casa con sus 10 hermanas y tiene que tratar de sobrevivir entre ellas ideando soluciones ingeniosas a los problemas y el caos que vive de forma cotidiana. Too Loud tan solo tuvo un total de 16 episodios antes de ser retirado por completo por su baja audiencia. Bob Esponja, una de las series más populares y favoritas para muchas personas, pero en esta ocasión fue plagiado por Coco Nut Fred, una serie en donde el protagonista es un coco y sus aventuras se establecen en una isla habitada solamente por frutas. Con tan solo decir esto, ya sabemos que es una copia descarada de Bob Esponja. La serie fue un total fracaso que tan solo tuvo 3 episodios antes de ser cancelado. 1. El increíble mundo de Gumball El increíble mundo de Gumball fue también una de las víctimas para ser plagiado. En este caso en China, la serie llamada Miracle Star descaradamente le copió en todo y hasta el primer episodio de Gumball. Los personajes en lugar de ser gatos son cabras y su casa fue cambiado por un edificio, además de que copiaron otros capítulos del increíble mundo de Gumball. Esta copia fue tan obvio que Cartoon Network tuvo que mandar a esta serie, y debido a todo lo ocurrido, el increíble mundo de Gumball hizo un capítulo como homenaje para así burlarse de esta serie de China. Por lo que no olvides dejar en la caja de comentarios cual de estas copias de estas series animadas te sorprendió más. Bueno, eso ha sido todo. Le quiero mandar saludos para Adel Carpintero, Roblexuz22, Cristian David Gutiérrez, Carlos Ra, Mooman1598, Manu Pipa, Vaudelito, Estrella, Tim, El Super 2020, Anthony Asitumbay y Johan Gamer. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!